¿No le han dado unos tacos o qué? ¿No? ¿Quieres unos? ¿Sí? ¿Cuántos? Cinco ¿Como te llamas? Él ¿Cómo? Él ¿Cómo te llamas? Él ¿Él? Mucho gusto Aquí vamos de paseo con la familia Este video va a ser diferente a todos los que subo regularmente Subo videos Haciendo apoyos a las personas Y eso, este video va a ser muy diferente Va a ser más de relajo Voy a, pues ahora sí que me voy a meter Al, ¿cómo se dice? Al desmadre de tus hermanos Les voy a mostrar cómo somos en realidad cuando nos juntamos ahí con mi familia Si eres muy sensible, no veas este video porque Este video va a llevar de todo, va a llevar mucho despapalle Y pues disfruten el video Gracias por el apoyo Aquí andamos Ánimo Ok, pues aquí ya llegó la camioneta donde nos vamos a ir Es una, una Sprinter Ya está toda la familia arriba de, de la camioneta Vamos a ver ¿Qué onda? ¿Me pasa mi mochila? Aquí está Liz, mi hermana Liz, la más chica Ahí está mi esposa Allá está mi mamá Esta es mi sobrina ¿Cómo te llamas chica? Valeria Valeria, mi hermana Claudia, mi hermana Nancy Martín Hola, buenos días ¿Cómo andamos? Allá está, ¿quién más? Ahorita le puedo ir Allá está mi sobrina Daniela Jimenita Y allá está el resto La Elena, mis sobrinos Por allá de aquel lado ¿Dónde está Sergio? Vamos a pasar por él Vamos a pasar por él Vámonos pues Súbete tú ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Vámonos, vámonos, vámonos Mira Te voy a decir algo Te dije que me andabas ganas de echarme un pedo Pero que no me lo iba a echar porque los traía bien Y de hondos Y pues las iba a fumar Ajá, todo Pero tú, ¿qué preferirías? Fíjate, si tú estuvieras en mi lugar ¿Qué preferirías? ¿Echarte un pedo y que todos dijeran ¡Ay, qué asco! O irte toda inflamada Ay, yo preferiría irme toda inflamada ¿Y estar todo el día a gusto? No, porque saliendo ya me lo he hecho Pero lo vas a retener todo el rato que vayas aquí en la camioneta No, este Y vas a dar bien desagusto Porque voy a molestar a todos Mejor me molesta tú No quiere besos No, y te iba a poner el pedorro Pero dijo no a besar la boca ¡Ah, jajaja! Jajaja Me afirma que me voy a ir a Puerto Vallarta Vámonos Vámonos hasta Puerto Vallarta el menos afortunado como se llama el lugar el castillo de tequila mamas no hemos pasado abajejo burros viejos te vienes a desayunar amigo ya los gane aquí vamos a desayunar a un lugar que se llama el tío aquí vamos con el tío nos vamos a comer unas gorditas jajajaja no porque yo dijeron porque dijeron que los cánceros yo no se a que quieren ir ahí si ni tomamos eso es lo que voy a que quieren ir ahí si ni vamos a tomar no pues yo no se a que quieren ir a agarrar un cándaro de cinco mil pesos y ni tisteamos no yo no jajajaja nos vas a grabar o que? bueno pues ya que a tomarnos una foto con el mendigo güero ese buenos días buenos días buenas tardes hola buenos días días o tardes ya ni se ni que horas no días o son días verdad? si es cierto uno de papa es todo? y una gorra de rajas con teso no tiene como como así como carne como costilla como costilla o algo? aún además tengo chicharrón chicharrón? chicharrón? chicharrón está muy rico si? nunca me ha gustado mucho el chicharrón hay pollo hay este de huevo con chorizo está bien en taquito gordita vamos a probarlo jajaja esta bien gracias y es tu cojo? vamos a comer allá allá déjala vamos a echar un taquito aquí allá está toda la palomilla miren no almorzadas no no ahi no ay ya te tunda el moño hija ya te tunda el moño a ver espérate espérate qué pasó? ya la misa del recón jajajajaja ¿qué es? ¿Dónde está? ¿Qué? Dicen 3 Dicen 3 Dicen 3 Dicen que va a estar caliente Yo traigo chamarras Quítate la mierda Si va a estar caliente Abajejo burros Burros más viejos Ahí Mi mamá El más que es el más caro El más que es el de negro Se va a mover la camioneta Ok, yo voy a dejar mi chamarra entonces Pero traigo Negro abajo Ahí voy a estar Órale, ya está Ok, pues aquí vamos a empezar con el tour Aquí estamos en un lugar que se llama Isla Las Tres Mujeres Ah no, ese es otro lado ¿Pero este tú te lo quedas? Sí Ah, ok Digo que si lo veo Yo te voy a pagar dos ¿Mande? Sí, ya va la de Ah, para que te limpies con el palacate Cuando te dedico Ah, la Dani tampoco va a tomar Ya vamos a entrar aquí al tour Estamos en un lugar aquí en Tequila Jalisco Se llama Tres Mujeres Vamos a ver cómo está el asunto Primera vez que venimos Ahí les vamos a estar grabando videos Para que ustedes chequen también Cómo está el rollo Ya después les hacemos un Ah Un video de De nuestra experiencia Ahí les vamos a dejar saber cómo está el asunto Ok, pues aquí ya entramos al lugar Vamos a ver qué show A ver ¿Cómo te sientes hija? Bien ¿Eh? Ya dije No, no, pero di bien ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes? Estaré bien Bien Emocionada ¿Te sientes emocionada? A ver, mira, ven Se me ocurrió algo Mira, ven Mira, ven No, acá está al lado Para que no nos escuchen Mira, ven Ven, ven, ven Mira A ver Por cincuenta pesos Cuéntame algo Que tu mamá no sepa ¿Eh? No ¿No o qué? No Cuéntame algo por cincuenta pesos Ya que yo le digo todo ¿Tú le dices todo? Ok, cuéntame algo de tu mamá que yo no sepa No ¿Eh? No ¿Un chismecito no traes? No ¿No? Así como No ¿Cuántos pesos se echan la noche? No ¿Eh? ¿No se echa pedos? Sí ¿Se echa pedos o no? ¿Cómo que no vale? La que se echa pedos soy yo Jajajajajajajajajajajaja ¿Cómo te lo sentes? Como el Gladys Estas Las pinches cholas Que su barrio las respalda Son amigas Estas de seguro son seguidoras de la mona Y del Jerus Si soy ama Si soy ama Si soy ama Allá adentro hermano Kare Si soy ama De preferencia en ingles por favor Wari wari yu McDonalds Kentucky Fried Chicken We can do terms in English as well But use some in suspense Oh yeah McDonalds Chicken Nuggets Estoy un perro para el ingles ya vieron Ya no es cierto chile Ya estamos listos? Me quedan muy buenas tardes Buenas tardes Bienvenidos a la Tequilera 3 Mujeres Les presento a mi compañero Beto El sera su guia por el dia de hoy Si durante su recorrido tienen alguna duda Pregunta pueden hacérsela saber Si al final del recorrido les agrada su servicio Los puso demasiado pedos Les pueden apoyar con una propina Bienvenidos, espero que nos lo pasemos muy chido Ya veo que andan un poquito ambientados Entonces vamos a ver que tal En la degustacion Chicos a mi siempre me gusta empezar mis recorridos Preguntando de donde son Porque el que sea de mas lejos Se lleva un show extra en la degustacion Entonces que me gusta empezar chicos ¿De donde son? Si Empezamos fuerte eh A ver el pasaporte De China De China poblana De Europa Tijuana O ya esta el equipo Oh aca esta la competencia de Tijuana ¿De donde? Alla viene de Tijuana A ver donde esta mas lejos Que es lugar De Fresno A ver que colonia Si nos vamos por carretera a Rosarito Nosotros vamos de Rosarito Ah bueno pues Se los vamos a los dos Para que vean Para que no se peleen California aquellos Fresno Nosotros venimos de Fresno Ah pues ustedes son de mas lejos Por que no dicen No le corran No le corran Le estamos dando chance Que se volaran Si 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 Como bien Muy bien chicos Bueno pues Algunos de ustedes Tiene alguna idea De como se fabrica el tequila Algo relacionado con el proceso Nada mas saben como zumbarselo Nomás zumbarselo Nomás tomarselo Ni eso